Y hablamos de noticias de salud, la sábila es conocida también como aloe vera y es una planta milenaria que tiene múltiples bondades curativas para el ser humano. Hablamos con una especialista quien nos contó cuáles son los beneficios que tiene. Estefanny Gamboa, Perdomo, nos tiene más detalles. La sábila es usada no solamente por las abuelas, sino también por muchas personas para poder cuidarse de algunas enfermedades. Y también, otras la usan como suplementos alimenticios. Coger el gel de la sábila, quitar de la penca, sacar el cristal, el gel que hay dentro y frotarlo en la cara o en la zona donde vayas a limpiar y dejarlo secar y luego retirar con agua fría. Según la doctora Diana Peña, médica especialista, la sábila tiene una composición básicamente de agua y de musílagos que le aportan al organismo la fibra necesaria para un buen funcionamiento. Nos ayuda mucho en toda la parte intestinal, ayuda a laxar, a limpiar el intestino y en el estómago ayuda a recubrir la mucosa gástrica y ayuda a proteger el estómago de agresiones externas. La especialista nos contó además otras formas de aprovechar esta planta milenaria al máximo. Nos ayuda también con las secreciones del cuerpo, entonces por ejemplo a nivel pulmonar al hacer de pronto vaporizaciones con el cristal picado y exponernos al vapor ayuda a que la flema o el moco que se pega a veces al pulmón pueda ser soltado más fácilmente. Recuerden que la sábila es una planta benéfica para su salud.